Es tan cortante He aprendido a usarla Y ya no hay problema Que enfrente me haga Quien venga contra mi Te seguro se ha de ir Yo la he usado en guerras Y hasta en tormentas Ella me ha abierto caminos Me llena de fe Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe No es amuleto de suerte No es un objeto que cargue conmigo Es la palabra Como Dios me habla He decidido creerle Y ahora todo cambió de repente Cuando yo canto El diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército al lado A mi favor Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar El lenguaje de fe El lenguaje de fe El lenguaje de fe Del lenguaje de fe